Hola, bienvenidos al equipo de subs 2023 semestre 2 Bueno gente, en el día de hoy se viene el equipo armado por suscriptores Empezamos por la posición de portero Pudimos ver que hay 4 arqueros que son Alejandro Rodríguez, el otro Humberto Acevedo, Johan Guales y Miguel Sánchez De esos jugadores, el escogido por ustedes y que tuvo de los 82 votos un 89 portero Es nada más y nada menos que Alejandro Rodríguez Vamos a ponerlo Ya escogimos por ustedes al portero Ahora vamos por la posición de defensa Donde aquí escogeremos todos de los 4 mejores votados Bueno gente, de los defensores eran muchos Pero solo con los 4 para mí mejores que pueden haber votado Y son Jefferson Díaz, Luisa Quinn, Jerva Mera y Brian Montaño Y como podemos ver, y con un total de 70 votos, los 2 más votados Uno es Jefferson Díaz con 59% de los votos Y Prashan Montaño con un 23% Lo que se convierte en la pareja central titular del Deportivo Cali Bien gente, ya tenemos la pareja de centrales Ahora vamos por el lateral izquierdo Bueno gente, y en el lateral izquierdo tenemos a 2 jugadores Onel Acosta y Childer Lazo Como podemos ver, y con 41 votos Y el 88% de esos votos Onel Acosta se gana El lateral derecho Vamos a ponerlo Bueno gente, ahora estamos en el lateral izquierdo Donde vemos a Aldair Gutiérrez y a Gianfranco Cabeza Donde hubo 51 votos para esta posición Donde sorpresivamente el 92% de los votos se lo llevó Y se convierte en el lateral derecho del Deportivo Cali Vamos a ponerlo Ya terminamos con la saga central Donde ya tenemos portero, laterales y defensas Ahora empezamos con el medio campo Bueno gente, en el medio campo Y más bien en la posición de pivote Tenemos a 2 jugadores Camargo y Fabri Castro Donde votaron 53 votos Donde el 85% de los votos se los llevó Y es el ganador indiscutible Fabri Castro Vamos a ponerlo en el 11 ideal Bueno gente, y ahora tenemos 3 En la posición de medio centro Donde hubo 75 votos Teníamos a Kevin Salazar, a Juan Castilla Y a Gianfranco y a Giancabezas Donde el ganador indiscutiblemente con 81% de los votos Es nuestro querido amigo Juan Castilla Vamos a ponerlo ahí donde quedará En el 11 ideal Bueno gente, ahorita estamos en la posición Del medio centro ofensivo Donde solo habían 2 jugadores Que es Teo Enderrocho Hubieron 64 votos Ya se sabía este por aleguas Cuando le dice que ya sabía quién iba a ganar Pero ese es con mayor ventaja De porcentaje de votos Ganados que 95% de los votantes Dijeron que Teófilo Gutiérrez Debe ser el medio centro ofensivo Y acompañará a ese grandísimo jugador De quién se trata Vamos a verlo Bueno gente, como les decía Teófilo Gutiérrez acompañará En el medio campo A Juan Castilla Ahora nada más nos quedan Los extremos Y el delantero Vamos a conocer las 3 últimas posiciones Bueno gente Aquí en este día En el extremo izquierdo Es como el más flojo ¿Por qué? Porque tenemos a Duan Mina Y sería Parra Algunos jugadores que realmente Uff destacarán mucho en el deporte de Cali Pero está en su posición Y de los 41 votos Vemos que darían Parra con 83% Ganó la votación Del extremo izquierdo Ahora toca ponerlo En el 11 ideal Bueno gente Y aquí lo están viendo Nuestro querido jugador Adrián Parra Es nuestro extremo izquierdo Ahora vamos Para el extremo derecho Bueno gente Ya para terminar Vamos a poner Al último jugador Que es el delantero Luis El chino Sandoval Vamos a ponerlo en el 11 Ya está colocado Y con esto Se hace El 11 Ideal escogido por suscriptores Del semestre 2023 2 Y así concluye Este video Dime Que jugadores sacarías Que jugadores pondrías Que otra posición colocarías Como formarías este equipo Eso fue el mejor equipo votado Por los suscriptores Pues bueno gente Con este video Y gracias A todos los que votaron Día tras día Y eligieron A su mejor jugador En cada posición Que te acabo de mostrar Y gracias por escoger El 11 ideal de suscriptores 2023 Semestre Hoy Sigo que es muy apoyado Y tiene buenos likes Para el siguiente semestre Y los siguientes Los estaremos Siguiendo Y haciendo Esta dinámica Yo me despido Por el día de hoy No olvides como siempre Like Comentario Suscripción Seguirme En todas mis sociales Como siempre Todos los links En la parte En la descripción De este video No olvides como siempre Campanita Para que yo te notifique Cada vez que estoy subiendo Un video o no Como el que estoy subiendo Ahora mismo Quienes hablo Fue Juan Camilo Para las Tepo Cali News Yo me despido Por el día de hoy Nos vemos en un próximo video Adiós